Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el... ¡Sinco Live! Tenemos aquí a Cintia y a Elizabeth acá arriba. ¿Qué les parece muchachos? Los estamos invitando para que vengan. Toda esta semana van a estar ellos aquí de lunes a sábado con dos funciones. ¿A qué hora están aquí? Están dos funciones, a las 6 y la otra es a las 8.15. No se lo pierdan, no se preocupan porque veremos qué es lo que tenemos aquí Cintia. Bueno, aquí estamos presentando nosotros que son payasos, acróbatas. Aquí como pueden ver, ella es Elizabeth, la chica del aro, que nos estará presentando un poco más en la función. Nos esperamos para que vengan, están presentando acróbatas, los chicos de la hamaca rusa que están aquí para que vengan a ver. Es totalmente un show dedicado para todos ustedes. Están invitados a venir al show. Ya les dijeron, nosotros estamos presentando payasos, bailarinas, la chica de las urlas, urlas y un poco más de sorpresas preparadas para todos ustedes. No se lo pueden perder, es un show totalmente familiar. Ya tenemos una sorpresa, les hacemos cortamente la invitación. Además, para que obviamente disfruten todo el show que traen, vamos a presentarnos bailando. No son, para que no se lo pierdan, invitamos a todos nuestros amigos y a todos los que nos siguen en la página. ¡Vengan! No se lo pueden perder, de verdad, está súper padre. ¿Nos puedes contar un poquito de lo que tú haces aquí? Soy trapecista, tengo yo aproximadamente, empecé yo desde los ocho años a trabajar. Y hago también esto, pero bueno, lo está presentando Elizabeth. Y ella también ya tiene, ella empezó a los nueve años, igual, toda su vida, todos los trayectores, ya del circo, venimos de generación en generación. Pues es algo muy bonito para nosotros y pues aquí los esperamos a todos para que vengan a verlo. Que es algo totalmente dedicado para todas las familias y para los niños que se diviertan. Que es algo totalmente sano, que ya prácticamente, pues ya no hay dónde divertirse de aquí. Pues vengan aquí en el circo, aquí los esperamos. Y es algo totalmente lleno de sorpresas para todos nuestros amiguitos. Que también los esperamos el día 30 de abril, para que vengan a divertirse de un show totalmente dedicado para todos ustedes. Y aquí vamos a estar presentando a ellos, que aquí los esperamos para que vengan a verlos. Chicos, que hay J.Crew con ustedes, de Crew J.N. ¡Bye! Con ustedes, Elizabeth. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! Cualquier daño y problemas que tenga Agui en su persona y demás son ocasionados por ella misma, Kuro Jigen y el circo se deslindan de cualquier responsabilidad. ¡Ja! ¿Pero qué? ¿Y luego qué? ¿Y si ahí la dejamos y nos vamos por unos tacos? ¿Qué opinas? Espérate, espérate. ¿Qué oye? ¿Y si aquí la dejamos y nos vamos por unos tacos? Me pasa muy bien. Pasta de chocolate. ¡Ah! Lo logra, lo logra Ahora subí un pie aquí Nomás uno, nomás uno Uno, estíralo, solta la mano y gira Gira, gira, gira Magali Gira más Magali Qué padre Muy bien, vamos por ahí niñas Comida No, ándale ya Y vamos por unos tacos Magali, ándale Sí Así no No, no es como un muñeco de jeans Nada menos pues